Voy a preguntar un montón de cosas más, a ver si está bien, ¿vale? Bueno, para que no nos conozca y para ponernos un poco en contexto, somos un estudio, una oficina, es un poco feo decirlo de educación urbana, pero bueno, hacemos urbanismo, igual que 300.000 kilómetros por segundo, lo ocurre que en lugar de dedicar nuestro 80% del tiempo a mapas, lo dedicamos a participación porque es, digamos, lo que nos han exigido nuestros clientes y lo que ha exigido la sociedad en este momento. En realidad, nosotros lo que decimos es que no hacemos eso, sino que trabajamos en que las decisiones que se hacen en la ciudad, en la ciudad, sean de una referencia integral, que todos los agentes que están involucrados, tanto dentro de un departamento, de un ayuntamiento, todos los departamentos, como todas las personas que viven en un territorio, tomen parte de la decisión. La vida es la más importante que tenemos y que podamos consultar y trabajar conjuntamente esas ideas, nos parece fundamental, de modo que usamos esta tecnología para recoger toda esa información, pero trabajamos con información de toda la gente que vive en los lugares donde transformamos y con una perspectiva integral, es decir, con todos los técnicos municipales de todos los departamentos, pues una cosa que es muy complicada de hacer, pero que es clave, ¿no? Hay que hablar con los que se dedican a temas sociales, a temas ambientales, a temas económicos, si queremos mejorar la ciudad. Es una cosa obvia, que Pablo sabe muy bien, pero que no siempre es así. Es todo como contexto inicial. También un poco, como hablar de la participación, aprovecho para decir que hemos sacado un libro, ¿no? Si hay que decirlo, no sé si me han dicho mis socios que tengo que decirlo, pero, bueno, nos escucha de transformar esa metodología que usamos, que significa que, bueno, analizamos un montón, como se ha hablado aquí, un montón de cosas que hay que analizar, pero también usamos eso para transformar, para cambiar la realidad dentro de donde se puede, ya sea a través de planeamiento, de planificación, de propuestas o de lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que ambas cosas son fundamentales. ¿Y cómo escuchamos? ¿Vale? Esta es la herramienta que os quería contar hoy. No es cartográfica, en el sentido estricto, pero es muy cartográfica, ¿vale? Los invitadores participativos es una cosa que usamos para casi todos los proyectos y que nos parece muy útil y que, bueno, son documentos nuevos profesionales que, pues, he usado parecido. En el nuestro está publicado todo online también y aún no somos programadores, lo hacemos todo abierto. Y lo que hacemos es los indicadores de sostenibilidad, que muchos quizá conocéis, cuando uno analiza una ciudad, hace un lugar, usa indicadores, que son como, si sois urbanistas lo conocéis, pero si no lo sois, a veces la gente no lo conoce, pues, bueno, es una cosa muy obviada, cuando va a un lugar médico, le dicen que tienen muchos colesterol porque le hacen un, le analizan la sangre y hacen un indicador que dice colesterol es de 200, el óptimo está entre 200 y 300. Entonces, hay alguien ya, hay gente, hay instituciones internacionales, nacionales, de todas partes, que han hecho, que han propuesto indicadores que analizan las ciudades y no sé si cuáles deberían ser los óptimos. Pues, afortunadamente, 200.000 kilómetros van a venir a decirnos, van a venir a ayudarnos a definir mejor esos óptimos a través de este último proyecto que han contado porque son, como decimos, de cuántos son los metros cuadrados de zonas verdes por habitante que debe tener una ciudad para ser la mejor ciudad. Bueno, pues eso está estipulado ya y a partir de eso podemos analizar. Vale, entonces hacemos como propio territorio y lo analizamos con indicadores, ya sea, ahora os enseñaré, trabajamos a todo tipo de escalas, desde espacio público hasta que la ordenación territorial analizamos con indicadores, y esto nos da un valor muy técnico, muy científico, como que un censurro de un lugar, pero nos parece que es una información muy inexacta, pero muy incompleta, porque tenemos un montón de información que nos da las personas que viven en los lugares, que tienen un conocimiento experto local, no solo la ciudadanía, sino también los técnicos, los funcionarios que trabajan en ese lugar, también las empresas que trabajan en ese lugar, digamos que hay muchas personas que tienen mucho que decir. Cogemos toda esa información, ahora os contaré cómo, la recopilamos, toda la información que recogemos en un proceso, y la convertimos en indicadores participativos. Esto nos lo hemos comentado nosotros, yo creo que es muy vigoroso, pero bueno, como no somos investigadores, no lo hemos publicado en ningún paper, pero digamos que hacemos un análisis técnico de esas opiniones, y cruzamos para cada temática qué indicadores técnicos, qué opinión nos dan sobre ese lugar, y qué es lo que opina la gente de ese lugar, para ver si coinciden o no coinciden. Esto como herramienta así contada muy rápido, ¿vale? Aquí os explico cómo se hace la parte de clasificación de opiniones, que es quizá lo que más tiene que ver con este evento, ¿no? Nosotros hacemos muy parecido a lo que hace el Iben Yavin, que es recoger toda la información que tenemos, o sea, todas las opiniones que cogemos en cada uno de los tipos, de diferentes tipos de acciones participativas, cuando uno trabaja en un plan urbano, plan urbano, planificación urbana, plan de regeneración urbana, no hace un plan, sino que hace un proceso, un proceso en el cual va madurando las decisiones junto a la gente con la que está trabajando. Ya digo que son políticos, técnicos, ciudadanía, todo tipo de gente. Entonces todo lo que nos recibimos se convierte en una fila de externo, ¿vale? Es una opinión. No todo el discurso, sino cada opinión suelta. Y todo esto lo analizamos a través de un sistema muy sencillo, que es decir, de dónde vienes, que es individual o grupal, qué tipo de persona es, el emisor. Si la opinión es positiva, propositiva o negativa, muy clave, ¿no? Pues esto está bien, me gusta como es esto. Esto no me gusta, que es muy habitual. O yo lo haría de este modo, que significa que es algo negativo, pero que tienes una idea de cómo hacerlo. Y luego dividimos, dependiendo cada proyecto, en las temáticas que ese proyecto requiere. Por ejemplo, si trabajas en espacio público, pues nosotros siempre usamos tres bloques que son, no me lo sé de memoria, pero son accesibilidad y movilidad, uso y actividades y confort de imagen. Y dentro de ese, todos los subapartados que queramos. Entonces, el tablo es que todos los análisis técnicos que hacemos, los cruzamos con todas las opiniones que hemos tenido de ese mismo tema. ¿Vale? Esto es un poco a condensador de flujo, ¿vale? Pero al final es una tabla que no toma decisiones para nosotros, pero nos ayuda a tomar decisiones. Tenemos que resumen en una imagen todo el proceso. A ver, en este caso a la izquierda están las concepciones ciudadanas, con el porcentaje de población que ha opinado sobre cada tema, para entender la importancia que le dan. Y si las opiniones han sido positivas o positivas o negativas, para entender si hay una visión negativa o positiva de ello. Y a la derecha, lo adecuado, inadecuado, óptimo, poco óptimo, que es un indicador técnico. Esto, digamos que el condensador de flujo no toma las decisiones para nosotros, sino que nos sirve para poder tener una visión de qué está pasando en ese lugar. Pero nosotros ya conocemos, hemos leído, hemos escuchado todas las opiniones, y digamos que esto nos ayuda a respaldar decisiones posteriores. Entonces, este tipo de gráficos nos sirven para hablar con ciudadanía, para avanzar la evolución y explicar qué conclusiones han salido. Nos sirven para hablar con políticos, con técnicos, y decirles, oye, hemos salido a bastantes conclusiones por estas ideas. Esto lo cuento un poco, es un indicador que usamos de vez en cuando, es una herramienta que usamos de vez en cuando, pero casi siempre en realidad, y que nos ayudan a cartografiar la opinión de un modo muy complejo, ¿vale? Pero ahora voy a entrar en herramientas más concretas. Os decido, os ponemos como esto, porque esta es la tabla para la escala pequeña para un parque, ¿vale? Y son las temáticas que se usan antes de un parque. El espacio público, ¿vale? Muchos de los indicadores son inventados con nosotros, porque a ver, no hay indicadores de espacio público. Tú simplemente pones un óptimo que puede ser en la media de esa ciudad, o la media de un lugar que te parece adecuado, y lo comparas. Al final, es una comparación que tú haces para tratar de buscar un ideal, ¿no? Esto es cuando tenemos una otra tabla de indicadores participativos de un proceso de regeneración en un barrio de Olot, en Girona, San Miquel y el Mesbé. Hicimos nueve meses trabajando ahí, y ahí están a la izquierda los 76 indicadores calculados, y a la derecha los diferentes temáticas en las que evaluamos las más de 2.500 opiniones escogidas. ¿Vale? Y bueno, también nos sirve para poder hacer un análisis. Todo esto es diagnóstico. Hasta aquí, ¿vale? Lo estamos mostrando. O hasta la ciudad entera, Pinto, plan ciudad, como decimos, el plan estratégico de la ciudad de Pinto, pues lo mismo. A la izquierda están los indicadores técnicos, cada cuadradito es uno, y a la derecha son las opiniones ciudadanas. ¿Vale? Estos son resúmenes, realmente, de información muy, muy, muy profunda y muy compleja. Por eso he preguntado antes, porque me parece importante que cuando trabajamos con mucha información, cuando recopilamos mucha información, es importante que seamos capaces de resumir. Uno, porque la gente no lee, nadie se lee nada. O sea, la gente se lee las dos veces y ya. Los informes que mandamos, si tienen más de cinco páginas, nadie se los va a leer. O poca gente, en general hay poco tiempo. Vimos en una sociedad muy acelerada y hay poco tiempo para leer. Y segundo, porque también ocurre que muchas personas no entienden muchas de las cosas que los técnicos creamos. Nos parecen maravillosas, por ejemplo, los mapas. Eso, voy a empezar ahora. A mí los mapas me fascinan. Mi próxima vida, trabajaré para 3.000 kilómetros por segundo, pero la realidad es que la mayor gente que conozco no entiende sus mapas. No solo los vuestros, sino los nuestros, los de nadie. A la gente le cuesta mucho entender la animetría. Entonces, cuando trabajas con gente, y esto es una de las grandes conclusiones que quería proponer, que la cartografía es una herramienta útil para el técnico, pero creo que para la ciudadanía es una herramienta que hay que tener mucho cuidado. No, 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 no.